Comienza dos dedos de frente desde la 96.3 FM Dispuestos a cotejar las opiniones e informaciones de incidencia nacional e internacional Más que un enfoque, una manera de mirar todas las aristas que envuelven temas de interés local o regional Ya les voy a seguir hablando de Alba Ciudad, de este programa que se llama Dos Dedos de Frente Yo soy Juan Padilla Bravo, aquí está Jean Pierre Ramírez en el control de los sonidos a esta hora Y no vamos a nombrar todo el equipo de Alba Ciudad, pero hay un equipo haciendo sus tareas Un equipo amoroso y hermoso que lleva adelante su compromiso Aquí tenemos a Sader Guerra y a Jorge Ovalle Ellos son compañeros además que vienen de una actividad ahorita que se estaba realizando En la base de misiones de Pinto Salinas Y que está asociada con la fecha del día de hoy Y con el lanzamiento de la marcha por la paz Que por cierto el Tano, disculpen que ya los voy a dejar hablar Yo en lo que ustedes empiecen a hablar me quedo calladito Pero el Tano, el dibujante, el ilustrador El poeta Tano, que es posible que esté oyendo Alba Ciudad a esta hora Porque él nos sigue muchas veces, a veces incluso tempranito Ya anda por ahí alborotado haciéndole seguimiento a Alba Ciudad Cuando les dije que ustedes venían para acá Que además lo dijimos públicamente con Twitter Que lanzó nuestra página Todas Adentro El Semanario de las Culturas Tano dice ¿Y por qué no aprovechamos esa coyuntura? Y la marcha no es solo por la paz Sino también en contra, por ejemplo, de las agresiones contra la Amazonía Todo ese incendio reciente a la Amazonía Y todo lo que significa eso Porque a veces miramos la violencia Y por ahí sí quisiera que termináramos de precisar Una introducción en la que Jorge Isader Den sus palabras de bienvenida y de reflexión también sobre este tema Porque estamos recordando el día de la no violencia Pero a veces pensamos que la violencia es solamente contra los seres humanos O sea que si me agreden a mí, ok, está mala la cosa Pero a veces destruimos una planta Quemamos un árbol Quemamos un ser humano Quemamos no Queman un ser humano en una plaza pública Porque no quieren a Maduro Pero eso no son violencias Eso son manifestaciones democráticas De un violento como este Guaidó Al que estamos haciendo referencia Y al que hacía referencia René ¿Qué recordamos con el día de la violencia, Jorge? ¿Qué recordamos con el día de la no violencia, Sader? ¿Y en qué andaban ustedes por allí En la base de misiones de Pintosalinas Y en otras bases de misiones en todo el país Donde hay actividades el día de hoy Y en el mundo entero? Bueno, fantástico Antes de que... Hola, gracias por la... Ese es Jorge, ¿oyeron? Sí Graben la voz para que no tengan duda Cuando él hable, ese es Jorge Un poquito ronco, pero aquí estamos Lo que quería era enviarle un abrazo Un cariño solidario A nuestro querido Tano Que es un artista revolucionario De grandes luchas en Chile En nuestro Chile de Chicho De Salvador Allende Y que está haciendo una gran labor en Venezuela En el campo gráfico realmente muy hermosa Y aportando cosas muy importantes Así que un abrazo Tano Y salud Y bueno, Sader, cuéntanos un poco tú Bueno, ante todo, agradecer a Iván la invitación Yo les agradezco a ustedes Nos parece interesante poder expresarnos A través de Alba Ciudad 96.3 Y compartir un rato acerca de todas estas cosas Que están ocurriendo en el mundo Y que nosotros de alguna manera estamos contribuyendo Como miembro del movimiento humanista Y como miembro de una organización Que se llama Mundo Sin Guerra y Sin Violencia Que es el organismo encargado De organizar y desarrollar la marcha mundial A favor de la paz y la no violencia Este organismo forma parte del movimiento humanista Que tiene diversas expresiones Con respecto a la pregunta De qué hacíamos en la base Bueno, estábamos celebrando Que hoy se daba inicio A esa marcha Una marcha que va a recorrer todo el planeta Que va a pasar Suponemos por 400 o 500 ciudades Y que además estamos casi seguros Que en esas 400, 500 o más ciudades Se estaban produciendo hoy Una serie de eventos Una serie de actos de celebración De manera simultánea Como marcha Como marcha Foro Película Todo lo que tiene que ver Con el objetivo de la marcha Que es este Un poco hablarle A los poderosos del mundo Que tienen en jaque A todo el planeta Intentando Aparte de chantajearlo Ponerlo en una situación de peligro De acoso De guerra Decirle que Ellos tienen que desmantelar Sus arsenales nucleares Porque nosotros no necesitamos Las armas nucleares Entonces Un poco el sentido de la marcha Es sensibilizar a la población Hacer un recorrido Explicándole a la gente Los peligros que significan Estos armamentos Que en manos de irresponsables Pueden producir en cualquier momento Una catástrofe Así que Hoy es un día de júbilo Hoy es un día de júbilo Para la humanidad Yo esta mañana Estaba escribiendo a los amigos Que hoy era un día De iluminación Porque todos los humanistas del mundo Se hermanaban Y expresaban Su voz En todo el planeta Es una cosa Que a uno le podría parecer fácil Pero organizar una marcha En todo el planeta Es una cosa Extremadamente Difícil Nosotros tenemos varios meses Organizando Viendo Poniéndonos en contacto Con mucha gente Haciendo pancartas Haciendo cortos Películas Videos Entonces Y coordinando Integrando Muchísima gente En todo el planeta Estamos muy contentos Estamos muy Muy esperanzados De que La marcha Logre su objetivo Y que al terminar la marcha El mundo Pudiera ser un poquitico Mejor Y que a lo mejor Se despierte En esos centros De poder Algún nivel De preocupación Como para decir Oye ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tú sabes que yo Te escucho Nos hemos escuchado En varias oportunidades Hemos conversado En varios espacios Parecidos a este ¿Verdad? Sí Y hemos conversado De todos estos temas Hay algunos que Incluso por manifestación De ustedes Tanto de Sader Como de Jorge Me han pedido Que en algún momento Podamos profundizar Más allá del Hecho noticioso De la marcha De profundizar En algunos temas Y uno tiene que ver Con el aspecto ese Que tiene que ver Con el humanismo ¿No? Que parece que Es una palabra También que ha terminado Siendo secuestrada Por los amos del mundo Por los enemigos De los pueblos Por los enemigos De la misma humanidad Y de la naturaleza De las relaciones Que deberían Haber establecidas Entre En perfecta armonía Entre los seres humanos Y la naturaleza Y el resto del universo ¿No? Entonces yo digo O se me ocurre Preguntarles ahorita Cuando son la 1 a 16 minutos Aquí en Alba Ciudad 96.3 FM ¿Qué tiene de común Por ejemplo El humanismo Que ustedes pregonan Que defienden Que argumentan Y el humanismo Con el que nos quería Pasar una ayuda Humanitaria Por ejemplo A través del Del Tachira Son parecidos Los humanismos Del señor Trump Y el humanismo Del señor Guaidó Y el que ustedes pregonan ¿Qué tienen en común Y qué tienen en diferente? Bueno Probablemente en común Es Adel Casi cero ¿No? No No se trata de Lo que ellos planteaban Era Un entramado De acciones Perversas Acciones negativas Con intenciones Dañinas Porque Esos son los que Pretenden Apoderarse del país Los que pretenden Causar destrucción Y muerte Y se enmascaran Con ese tipo De acciones Con los artistas Más o menos De moda Y con acciones Y con Con la mediática Internacional Que los Apoya ¿No? No tenemos Absolutamente Nada que ver Con ello Nosotros somos Constructores De una nueva Humanidad Nosotros Estamos avanzando Hacia la construcción De lo que nosotros Llamamos La nación humana Universal Es decir Donde Todos los pueblos Sean hermanos Todos los pueblos Colaboren Todos los pueblos Sean solidarios Donde cada ser humano Tenga Derecho Solamente Por ser humano Tenga acceso A la habitación Tenga acceso A la educación Y tenga acceso A la salud Y tenga acceso A una vida Plena Donde se puede desarrollar Y que además No sea objeto De violencia Entonces Si hacemos Una comparación No tenemos Nada en común Distancia Más bien Tenemos Mucha distancia Entre los dos Decía Daniel Santo Muchísima distancia Entre los dos Muchísima distancia Y no solo eso Hay una diferencia Fundamental Aparte de la que Menciona Sader Que está referida A que Ese humanismo Entre comillos Que ellos podrían Que ni siquiera Ni siquiera lo mencionan Como humanismo Sino humanitarismo Ellos hablan de cosas Humanitarias Pero De una manera Muy particular Pero ese humanismo Tiene como valor Principal El capital Y hay una diferencia Muy grande El humanismo Universalista O el nuevo humanismo Tiene como valor Principal El ser humano Por encima Del capital No hay nada Que justifique Poner nada Por encima Del ser humano Y esa es nuestra propuesta Y esa es nuestra Nuestra posición Entonces ahí sí Tenemos kilómetros De distancia De diferencia Y con respecto A lo que planteaba El Tano Este Claro que sí La agresión Contra la naturaleza Es una forma De violencia Contra el ser humano Porque nosotros Porque nosotros El trabajo El trabajo Correcto Que es donde está La mano Exactamente ¿Será por eso Será por eso que tratan De golpearnos En el estómago Es que es verdad Nosotros representamos Para ellos un peligro Obama tenía razón Claro que representamos Un peligro Cualquier propuesta Que reivindique al ser humano Por encima del capital Va a significar Un peligro Para el sistema capitalista Eso es obvio Orgullosamente peligrosos Estamos Así ¿En qué nos parecemos Y en qué se parece Este movimiento Sader y Jorge A la figura esa Del Gandhi Luchador Contra la violencia O por la no violencia activa Como se decía En los momentos De su actividad militante ¿No? Y el movimiento Que ustedes tienen ahorita ¿Tienen en la figura De Gandhi Alguna especie de mentor De referencia Ideológica ¿O no? Sí Por supuesto que Gandhi Y muchos otros Martin Luther King Digamos que Que fueron Propulsores De acciones No violentas Como efectivamente Mahama Gandhi Tolstoy Martin Luther King Y el referente Nuestro Inmediato Que es Mario Rodríguez Conocido con El nombre Amistoso De Silo Silo O sea Que fue De alguna manera Que hace 50 años Dio inicio A ese movimiento De transformación El movimiento Humanista Es un movimiento Revolucionario Un movimiento Que plantea Que una revolución Más comunistas No Pero van a alborotar A todos los muchachos Pero Muy buenos Plantea Que la revolución Tenía que ser Simultánea Es decir Tenía que ser Social Y personal De manera Simultánea Que no se podía Esperar Hacer una transformación Social Para que Después cambiara El hombre Porque no se producía O que Cambiara el ser humano El hombre Una visión espiritual De volverse Un hombre bueno Mientras las condiciones Sociales eran deprimentes Y que después Cuando él se hubiese Convertido En una cosa distinta Iba a cambiar La sociedad Eso nunca Se va a dar Solamente Si yo En ese proceso De querer cambiar Las cosas Me voy cambiando Me voy transformando Eso Tiene Para largo Eso Va a ser permanente Porque No voy a estar sujeto A todas las cosas Que normalmente Ocurren Uno está haciendo Una revolución Hay mucha gente Que está haciendo Una revolución Que está participando En un proyecto Y resulta que En su cabeza En su memoria Tiene Todos los vicios Que él Quiere cambiar Esos vicios Están operando Esos vicios Por el hecho Que él diga Que él es revolucionario No quiere decir Que ya no están operando Nosotros nacimos En un mundo Que estaba constituido E incorporamos Todos esos valores Solo tenemos Adentro En nuestra memoria Entonces El movimiento Humanista Plantea Bueno mira Nosotros tenemos Que avanzar Desde ese campo Donde estamos Determinados Por esos valores Con los que Nacimos Y nos criamos Y nos desarrollamos Estamos determinados Por esos valores Entonces nosotros Tenemos que transformar Esos valores ¿Y cómo nos transformamos? En la medida Que estamos tratando De cambiar el mundo ¿Y qué es cambiar el mundo? Bueno Es transmitir estas ideas Es hablar con la gente Es hacer Que Que a través De la metodología De la no violencia Nosotros podamos Encontrarnos Con los otros seres humanos Verlos como seres humanos Y no como tú decías Como cosas Como objeto Para Para sí No Transformarnos En amigos En hermanos En que nos encontramos Aprendemos juntos Contribuimos a que La felicidad del otro Sea también La felicidad mía Porque en última instancia ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos un mundo Donde la gente Sea más feliz La gente Sea más interesante La gente descubra Su nivel de violencia Y pueda Irla disminuyendo Entonces Eso no tiene Absolutamente Nada que ver Ni con Guaidó Ni con Tron Ni con ninguno De los belicistas Que están En En los centros de poder Allá En los centros de poder Pero tendrá que ver Por casualidad Y si me ocurre Preguntar Preguntar si Eso no tiene que ver Lo que tú Señalabas ahorita Sader Si tiene que ver Por ejemplo El diálogo La convocatoria De diálogo Hecha por el gobierno Revolucionario Que encabeza Nuestro presidente Nicolás Maduro Si tiene que ver Con esto De De la Del humanismo Y de la lucha Por un mundo mejor O Ninguno De esos aspectos Digamos De marca De signo Político Tienen nada que ver Con lo que estamos Proponiendo Alba Ciudad 96.3 FM Una década Centrando con Ciencia y cultura Aquí estamos Aquí estamos Y seguimos con ustedes Orgullosos De que estén En sintonía De Alba Ciudad 96.3 FM Y siguiendo A este programa Dos dedos de frente Que hoy tiene De invitados Aquí en Cabina Bueno Hay un gentío Aquí en la cabina Pero no voy a nombrarlos A todos Ni uno por uno Pero tenemos aquí Frente a los micrófonos También Acompañándonos En la tarde de hoy En el comienzo de esta tarde Del miércoles Dos de octubre A Sader Guerra Y a Jorge Ovalle Ellos en Representación Digamos así Del movimiento Humanista Están Conversando De diversos tópicos Que tienen que ver Con esto De la no violencia Con Figuras referenciales Yo Propongo la de Gandhi Porque en verdad Esta fecha Que escoge La ONU Para aprobar El Día Internacional De la no violencia Coincide Con la fecha aniversaria Del asesinato Del nacimiento De Mahatma Gandhi Y bueno Hay otros Como tú mismo Decías Jorge Pero Ustedes estaban Mencionando Temas Que no tienen Que ver Nada Con la Con la marcha Con los propósitos Y con la marcha Misma Y yo introducí A otro Que es el El del diálogo El del diálogo El de la propuesta Del diálogo El diálogo Si contribuye O tampoco Contribuye La propuesta De diálogo Que ha hecho El presidente Nicolás Maduro Me gustaría Responder esa pregunta Cuando los movimientos Fijan posiciones Eso es una radiografía Me gustaría Leerles La La posición Del movimiento Humanista Con respecto A los compatriotas Venezolanos Que en este momento Se encuentran Secuestrados En Perú Dice Las agresiones Las agresiones Que se ejercen En Perú En contra De la migración Venezolana No es otra cosa Que la demostración Pública De la violencia Que ejerce El sistema Instalado En algunos Centros De poder La orden Ha sido oficial Y difundida A megáfono Por un miembro De las fuerzas armadas Mientras anunciaba El cierre fronterizo Miserables Venezolanos Vociferaba Por el megáfono Los humanistas Consecuentes Con nuestros principios Basados En la no violencia Como forma De resolución De los conflictos Rechazamos Categóricamente Esta provocación Y agresión Contra venezolanos En territorio peruano O zonas limítrofes Es Contrario A todo principio De humanidad Promover interesadamente La violencia Con el fin De generar Enfrentamientos Que pudieran Justificar Otras acciones De consecuencias letales Hacemos Un llamado A los pueblos A tomar Conciencia De lo peligroso Que puede ser Una confrontación Fraticida De cualquier tipo Y en cualquier lugar Frente a la violencia Desbocada Que espera Cualquier reacción Para descargar Su arsenal Y agredir Sin freno La respuesta Inteligente Es la no violencia No se puede dar Beligerancia A la violencia Es abrir Las puertas A la destrucción Los humanistas En nombre De la supervivencia De la humanidad Llamamos a los pueblos A desacatar Cualquier llamado A la violencia De cualquier tipo Y venga De donde venga A profundizar La hermandad Y a generar Responsablemente Espacios de diálogo Que permitan Solucionar De manera no violenta Los conflictos Que pudieran existir La no violencia Es la única vacuna Posible Frente a la violencia Nuestra total Solidaridad Con los compatriotas Venezolanos Del bando que sean Y que estén Bajo amenaza De violencia Han de estar Ustedes En algunas reflexiones Productos de esta experiencia Hacemos también Un llamado A que se organice Una inmediata Repatriación De todas Estas personas Y familias Con sentimientos De paz Con fuerza Y con la alegría De saber que lo humano Siempre será más fuerza Que la anti-humanidad Bueno Después de haber hecho Esta posición Ya sabemos que Nuestros compatriotas Han sido secuestrados En Perú Porque no se ha querido Brindar combustible A los aviones Que los iban A traer de regreso Y tengo entendido Que en este momento Se está presionando A través de Naciones Unidas Para tratar de lograr Una solución A eso Pero si Para nosotros El diálogo Si defendemos La no violencia Como posición Fundamental Para la resolución De cualquier tipo De conflictos Desde el nivel Personal Al nivel Más alto Gubernamental Es que obviamente Apostamos siempre Por el diálogo Claro que sí Fíjate Jorge Estamos escuchando Tu reflexión Y también La lectura Del texto Donde ustedes Se pronuncian En contra de este Acto de agresión Contra el pueblo Venezolano El pueblo Migrante Por diferentes razones Porque además No todo el mundo Viajó Por la misma razón A Perú Hay gente que incluso Tiene mucho tiempo Radicada allí Y de alguna manera También le salpica Para decirlo En lenguaje De calle De cotidiano Lo que Allí está ocurriendo Pero al mismo tiempo No podemos descontextualizar Lo que allí está ocurriendo Contra Venezolanas y venezolanos Y lo que está ocurriendo En la esfera Política Gubernamental En Perú Ahorita Con esa Inestabilidad Que a lo mejor Ellos no la deseaban A lo mejor no la querían A lo mejor estaban apostando A seguir jugando En contra de Venezuela Desde la esfera Gubernamental Del ejecutivo Y sin embargo Parece que se les está Revirtiendo El tema Pero además El gran supremacista Nos están usando Así es Pero además El gran supremacista Que actualmente gobierna En la Casa Blanca En Estados Unidos Ha dicho Con relación A los mexicanos Hoy la información Está por allí En medios internacionales Ha dicho Que a los mexicanos Hay que dispararles A las piernas O si no Hacer una trinchera De culebra Para que no puedan Acceder a los Estados Unidos En sus metáforas No sorprende No sorprende en absoluto Pero dijo eso Sí En sus metáforas Que parecen Como muy graciosas Que él pretende Venderlas como muy graciosas Se refleja Toda la violencia Y toda la agresividad Que tienen Esos regímenes Imperiales En contra De los pueblos Del mundo Que los consideran Además Inferiores Secundarios Nosotros somos El patio Trasero De los gringos Absolutamente Ha dicho Que somos Sí Entonces yo quisiera Sader y Jorge Una reflexión También complementaria Que incorpore Estos elementos Dentro de lo que Estamos viendo Ahorita A partir de la De la experiencia En Perú Sí Lo que pasa Es que Existe una situación Global Una situación De De violencia Global Que se Tienen múltiples Expresiones Hay unos gobiernos Genuflexos Gobiernos Arrastrados Que se Pliegan Al Imperialismo Se pliegan A los Estados Unidos Por temor Por interés Por negocio O sea Por lo que Por diversos Motivos Y En el Caso presente El enemigo De De los Estados Unidos Es Venezuela Pero es Solamente Por una Cuestión De recursos A ellos Les interesan Los recursos De Venezuela Porque son Unos recursos Que les permiten A ellos Mantener Un nivel De vida O seguir Operando Y Seguir generando Situaciones De violencia En el caso Del petróleo Por supuesto Que les interesa Tener Combustibles Es barato Para poder Desarrollar Una guerra Contra Irán Entonces hay una Situación Global Que va Envolviéndolo Todo Lo va De alguna Manera Afectando La situación De distintos De distintos Gobiernos De distintos Pueblos Y en todo El planeta Hay una Situción De violencia Peligrosa Muy peligrosa Porque ellos Son muy Responsables Fíjate lo que Tú estás Diciendo Que si Cavar una Zanja O sea Como si Estuvieran Totalmente Locos Están O están Totalmente Locos Son brutos Además Uno Uno Escucha A Tron Y no Ve Inteligencia En sus Expresiones Sino Solamente La arrogancia Del que Tiene las Armas Y la Fuerza Pero saben Que a mí Me gusta Porque fíjate Si nosotros Decimos Está loco O anda Desquiciado O no tiene Coherencia Con el Pensamiento A veces Simplemente Lo descalificamos En el Término Y yo creo Que la gente Tiene la misma Sensación Con relación A personajes De esa Calaña Pero no Es una locura Es una Manera de ser Es una Cosmovisión El pensamiento Del capital De la Sociedad Desigual Que padecemos En el mundo entero Llamada Capitalismo Genera Ese tipo De Personaje Entonces sacamos A A Trump Porque nos cansamos De decirle No more Trump Como quisimos sacar A Obama Que dijo Que Venezuela Era una amenaza Inusual Y no sé qué Y resulta que ellos Están cumpliendo Con un esquema En el esquema Que trazan allí En el club De Bilderberg Cada año Y le dicen Vamos a tener Un presidente De tal figura Y de tal característica Para utilizarlo En función De nuestros intereses El problema está Cada uno De estos personajes Uno Más peligroso Que el otro Puede Pasar El límite O sea Puede desencadenar Una situación Que sea realmente Irreversible Es el peligro Que por Cualquier circunstancia De repente Puede lanzar Una bomba atómica Porque Irán No sé qué cosa Va a atacar A Israel O los Israel Los sionistas Ataquen A Irán Entonces Intervenen Estados Unidos Entonces Se forma Una tercera Guerra Mundial Personajes como este Irreflexivos Que uno podría decir Bueno Él está jugando Su papel Y él responde A unos intereses De Todo el Imperio Industrial Militar Él está Cumpliendo Unos intereses Pero puede ocurrir Eso Cada vez Con más peligro Puede haber Un error Puede haber Cualquier Una situación Que haga Que él Incremente El nivel De violencia Que uno lo ve Todos los días Uno ve Como Cúchale Como que si fueran Cada vez más Voy a mandar un Portaaviones Para allá Porque Volaron una refinería Entonces La culpa de Irán Dañaron un barco A la culpa de Irán Entonces Mandan un Portaaviones Y provocando Permanentemente Lo mismo que hacen Con nosotros Nos provocan Permanentemente No, que si los marinos Vienen a Colombia Que van a practicar En la frontera ¿Cuál es el propósito De eso? ¿Qué quieren hacer? Nos quieren atacar Nos quieren amedrentar Nos quieren Probar cuáles son Las capacidades Que nosotros tenemos Cada rato Están mandando aviones Para Para chequear Los sistemas Electrónicos Nuestros O producir apagones Todo eso Es decir Están en una situación Sintiéndose Que han ido perdiendo Su poder Entonces quieren recuperarlo Y lo quieren hacer A través de la guerra Hay una cosa Que es bien importante Que tú Mencionabas Y es que Trump Y gente como Trump Son simplemente El gatillo Pero quien Porta el arma Nosotros no lo vemos Y la gente Y la gente a veces Ingenuamente Cree que el enemigo Principal es Trump Sí Trump es el El personaje De turno Estuvo Obama Antes Estuvo Bush Y no sé quién vendrá Los dos Bush Exactamente Los dos Bush Pero detrás Pero detrás de esto A lo que tú mencionabas Está Bilderberg Está el Tea Party Y está una cantidad De gente Que nosotros La asociación Rifle La asociación Rifle De Estados Unidos Gente que tú No les conoces El rostro Pero que están actuando A través de estos personajes Que hacen el papel Simplemente de gatillero Ellos disparan Entonces Uno más loco Que el otro Pero el que nos toca De turno En este momento Es de alto peligro Es de alto peligro Porque es un tipo De más que yo considero Como consideran Varios psicólogos Norteamericanos Que está un poquito Mal de la cabeza Un poquito desquiciado Pero Lo que no nos perdonan A nosotros Y especialmente A Venezuela Es haber logrado Con la fuerza Del comandante Chávez Derrumbar los paradigmas Y construir Nuevos paradigmas Eso es lo que ellos Están atacando Está bien Están interesados En la reserva Estados Unidos No le puede hacer La guerra a China O a Rusia Si quisiera Si no cuenta Con el petróleo venezolano Que lo tiene A tres, cuatro días De navegación Si Estados Unidos Debe depender Del petróleo De Arabia Saudita Para hacer una guerra Está frito Entonces Hay intereses Por supuesto Bastante claros En ese sentido Pero hay un interés De trasfondo Más fuerte Que es el Evitar La propagación De El cuerpo El ideario Que nosotros Hemos lanzado Como planteo De liberación En la región Suramericana De hermandad Suramericana De la construcción Finalmente De esa gran patria Grande que todos Soñamos Durante mucho tiempo Lo antecedieron Otros compatriotas Valiosos Como Allende Y otros más Pero Hugo Chávez Fue el que Retonó En el corazón Del pueblo Suramericano Lo necesario Para construir Nuevos paradigmas A esos paradigmas Están apuntando El apunte No es solamente Por la riqueza Sino están apuntando A una forma De ver el mundo A una forma De ver la vida Y a una forma De ver el futuro Que nos independiza De su máquina De hacer salchichas Así es Jorge Y Sader también Vamos por un buen camino Vamos bien Enrumbados Uno piensa muchas veces Que Hace recordar Un personaje antiguo Si Cada quien pone El personaje antiguo Que me recuerda Es Voy bien Camilo Es a A Fidel Preguntándole A Camilo Si en fuego Voy bien Camilo Y Camilo Diciéndole Vas bien Fidel Y uno quisiera Oír Voy bien Y cada uno trata Desde su punto de vista Y desde su perspectiva Y desde sus aportes Claro De dar el suyo ¿Verdad? La pequeña cuota Mi granito de arena Como dicen Mucha gente Ahí está el aporte De un movimiento humano Yo quisiera Que habláramos ahorita Porque ya el tiempo Nos va Llegando al final Que habláramos Del granito de arena Que está relacionado Con la actividad Del día de hoy De la que ustedes Vienen de participar Con las que vendrán En los días Sucesivos Y el objetivo De esta marcha mundial Que hoy está arrancando Valga la redundancia En el mundo entero Para hacer presión En favor de la paz Y en contra De la violencia O por la novia No obstante Sader No obstante La situación Digamos que Percibimos en el mundo Que estamos viviendo Como de mucha violencia Y mucho desajuste No obstante No obstante eso Nosotros creemos Que vamos bien Nosotros creemos Que se empiezan A visorar Síntomas De una nueva realidad De una nueva Civilización Que está En el horizonte Porque Cada vez Hay como un despertar De muchísima gente El mismo hecho De que por ejemplo Este movimiento Sea capaz De organizar Una marcha En todo el planeta Implica Que hay mucha gente Preocupada Y que está Haciendo cosas Y que está Uniéndose Y que se está Fortaleciendo Y que está Sintiendo la necesidad De hacer cosas De hacer cosas nuevas Entonces Quienes pueden Producir un cambio Son los pueblos Y los pueblos unidos No pueden Jamás ser amencidos Jamás ser amencidos Sí Entonces En ese sentido Podríamos decir Que bueno Estamos haciendo cosas Vamos a seguir Haciendo cosas Seguiremos haciendo cosas De más envergadura Y Iremos viendo Los resultados Iremos construyendo Porque nuestra misión Es construir Una nueva realidad Construir un nuevo mundo Construir un Un mundo Para los seres humanos Porque el ser humano Es una cosa Tan extraordinaria Tan maravillosa Tan increíblemente Maravillosa Que uno ni siquiera Se da cuenta Porque vive En una situación Psicológica Que nosotros decimos Como de dormido Como desatento Entonces nosotros Tenemos que construir Un ser humano Que esté atento Que despierte ¿Cómo te sentiste Al salir Jorge De la reunión de hoy De la actividad Que había ahí Muy contento Muy contento Porque La marcha Tiene un objetivo Puntual Que es Generar La mayor cantidad De sensibilidad Posible Con respecto Al peligro Que afrontamos Especialmente Con respecto Al inmenso arsenal De armas nucleares Que están Sembradas en el planeta Estamos hablando De más de Trece mil Ojivas nucleares Que bueno Lo que significan Además que No son esas Bombas que tiraron En Hiroshima Y Nagasaki Estamos hablando De bombas Que pueden destruir Un país completo Absolutamente Y por lo tanto El planeta Pero La marcha Cumple un poco Con ese objetivo Pero el movimiento Humanista Que es Al cual pertenece Además El mundo sin guerras Plantea Un trabajo Ya a más largo Plazo Generando La sensibilidad Necesaria En las personas Para que caigan En cuenta De sí mismas En el sentido De que si no Practican Consigo mismas Una especie De revolución Interior Difícilmente Todo lo que Estamos haciendo Va a ser Exitoso A largo plazo Para la humanidad Y para nosotros mismos Los nacionales Venezolanos Salí de la base Con mucha alegría Porque cuando tú Percibes Es el espíritu Humanista Que despierta Y se expresa En la gente Tú te das cuenta Que este planteo Esta lucha Que estamos llevando Adelante Es absolutamente Válida Es cierta Es verdadera Y que planteada De manera honesta Y consecuente No hay nada Que realmente La pueda detener Porque es el ser humano Avanzando En su necesidad Primordial De garantizar Su subsistencia En este planeta Y ser más feliz Tal vez exagere Un poco De pragmático Pero buscando Como una manera De encontrarle Algún tipo De asidero De donde agarrarlo De donde asirse Les pregunto Si alguien nos está Escuchando a esta hora Cuando son La 1 y 51 minutos De la tarde En Alba Ciudad 96.3 FM Y dice Yo me quiero inscribir Me sumo a las ideas Me convencieron Jorge y Sader ¿Cómo hago Para inscribirme En ese movimiento Humanista? Vamos a darle Me meto Hay una planilla La busco en internet Vamos a darle En este momento Dos números telefónicos Para que se puedan contactar Y ahí los orientaremos Apelé lápiz O busquen Sader Guerra 0412 330 3944 Sader Guerra 0424 ¿Me lo puedes repetir? Por favor 0412 330 3944 Seguro Otro es Sader Guerra 0424 12 70 974 12 0424 12 70 974 Y Jorge Ovalle 0412 328 41 17 Ahí nos llaman Y vamos a Repítemelo Jorge Sí 0412 328 41 17 Chévere Entonces ahí nos contactan Y podemos orientarnos Si por alguna razón No tuvieron oportunidad De anotarlo Ustedes llaman A Alba Ciudad 96.3 A Iván Padilla No y pueden retomar El programa además Porque en la página Albaciudad.org Hay un archivo inmediato Apenas termina el programa Ahorita a las dos en punto Y ya ustedes pueden bajar En MP3 Ah perfecto Este programa grabado Donde yo les digo Repítanme el número Que lo digo O si no llaman a Iván Y le preguntan Iván dame los números Y que te pareció la entrevista Y luego Él le hace Claro Y le hace una entrevista a mí ¿Estás seguro que no es Relacionista público tuyo? Sí Nos vamos Amigas y amigos Nos vamos Jorge Nos vamos Sader Nos vamos Usuarias y usuarios Por el día de hoy 30 segundos Jorge Para una despedida Y 30 segundos Sader Para una despedida Ok Vamos a Además aquí está El hijo de De Jorge Que va De Jorge Que también quiere saludar A través de los micrófonos Bueno Estamos muy agradecidos Muy contentos Muy felices Ojalá podamos tener Siempre oportunidad De poder expresar Estas ideas Y pensamos que Las cosas están bien Bien Muchas gracias Para todos Y les deseamos De corazón Paz Fuerza Y alegría Ajá Y para finalizar Todo esto Me llamo Sebastián Ovalle Soy el hijo de Jorge Ovalle Y Para que Para terminar Esta despedida Les pido que Para ser más felices Por favor Traten a los demás Como quieren Que te traten Con paz Fuerza Y alegría Eso No es nada Muchísimas gracias Jean Pierre Ramírez En el control de los sonidos Y gracias a todo el equipo De Alba Ciudad Pero sobre todo Gracias a ustedes Usuarias y usuarios Que están Y van a seguir allí Las 24 horas del día En sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM Hasta una próxima oportunidad Chao